Viene largo con todo el teléfono. Hacerle soñar que pare. Esto es lo que funciona. ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh, eh, eh, eh! Miráis. ¿Tiene ayuda a los ojos? Claro, los coches son... Los coches de roca son. Están buenos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Mucho gracias, David. Mirá. Saludos, maestra, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Las dos máquinas fueron a buscar los coches de roca. Y acá tenemos la vía de lo que era el Tres del Oeste, que era el de Azzon. ¡Ay, se me cayó en los pantalones!